Pefila Chiviló, pelota que vino para Salas, se acomoda, le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Alba! ¡Salas! ¡Salas se abrió camino al andar, se perfiló de zurdo! Le clavó contra el palo izquierdo del arquero Lucchetti. ¡13 minutos! ¡Qué mala suerte para Atlético! Arriba el álbum 1-0 Quedaba claro Martín que dependía de esto el Boyce Así es el planteo de Pepe Dejándolo hacer con la pelota al conjunto tucumano Y después fíjate lo que sucede acá Hay alguna imprecisión, indecisión En quedarse con la pelota el conjunto de Lavallén Y este hombre que había tenido sus posibilidades Antes había abortado esa chance Una rápida salida Luque